www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y agradecerles por ser parte de este campeonato y hacer que cada día crezca aún más. Hemos dado nuestro contingente, no hemos hecho nada mejor que las otras administraciones. Hemos dado nuestro apoyo y nuestro grano de arena para dar el realce respectivo que se merece el índice del Cantón Giro. Gracias a cada uno de ustedes y de esta manera finalizamos como debe de ser este campeonato que es nuestro. Felicitarles a todos los equipos participantes. De una u otra manera, el solo hecho de estar en la cancha ya nos hace campeones. Y de manera especial felicitar a todos los que han llegado a las finales, tanto en damas como en varones. Y desearles siempre que se mantengan con ese ímpetu deportivo. Nos hemos apersonado la voluntad humana e infantil de los pequeños para darles a ellos espacios públicos suficientes para que puedan rodar, para que puedan jugar, para las escuelas, para los colegios, para las intercomunidades, para todos los campeonatos que quieran activarse aquí y de esta manera trabajar también por la salud, trabajar por el encuentro fraterno comunitario. Los resultados por equipos fueron los siguientes. Mujeres, primer lugar Sula, segundo Liga de Cauquil, tercero San Antonio de Rircay. Hombres, serie B, Liga de Lentag primero. Cofradía FC segundo, Águilas de Pucalipa tercero. Ecuavole y serie A varones, Pumas del Chorro primero. Sula segundo, Rumipamba tercero. En la categoría Fulbito, Mujeres, Eclipse del Pongo primero, El Pongo segundo, San Antonio de Rircay tercero. Serie B, Mazachico FC primero, Celata segundo, Sporting Shatashi tercero. En la serie A, Sporting Leo Kapak tercero lugar, Eclipse del Pongo segundo y Rumipamba primero. Cabe indicar que los actuales campeones obtuvieron el título luego de cinco veces de haber participado en las finales. ¿Cuántos equipos participaron en esta temporada? 68 equipos de las diferentes comunidades, prácticamente de todas las comunidades. 68 equipos donde están inmiscuidos la serie A, la serie B y también las mujeres. Debemos de estar en un promedio de 850 y 900, si mal no estoy, el cálculo del registro que tenemos de las personas inscritas dentro del campeonato. Pero como usted sabe, bueno, el deportista no es solo el que está en la cancha, también está la barra, también está la gente que viene a ayudar, la gente que está colaborando y los familiares. Entonces, por eso este campeonato sigue siendo hasta ahora, a Dios gracias, el campeonato más grande del Cantón Girón.